¿Qué es la tecnología digital? Es decir, debe de ser un instrumento para los seres humanos y debe ser un instrumento positivo, o sea, un instrumento que haga que las cosas funcionen mejor, la sanidad sea mejor, la relación entre los seres humanos sea mejor y la sociedad, obviamente, digamos, prospere. Entonces, en ese sentido, la transformación digital no se puede ver desde una visión negativa, que es lo que yo creo que todavía existe ese miedo igual a lo desconocido, igual al final es eso. Bueno, absolutamente de acuerdo. Nuevamente, te tengo que dar, digamos, el 100% de la validez de tu reflexión, ¿no? Es decir, de nada valdría desarrollar esa plétora de tecnologías y soluciones tecnológicas si el ciudadano no está en el centro de todas ellas. Y eso lo he puesto, digamos, lo he ejemplarizado con el caso, por ejemplo, del fenómeno este, ¿no?, de la banca digital, en el que, pues, es la realidad que mucha gente no puede acceder porque, pues, no, no tiene, digamos, habilidades adquiridas en ese terreno. Es decir, hay decisiones que se toman sin tener en consideración, oye, que esa decisión tiene una repercusión en determinados agentes, en este caso, en los usuarios más, digamos, de edad más avanzada. Entonces, esto es importante. Los desarrollos tecnológicos siempre deben posicionar al ciudadano en el centro de ese escenario. Y, nuevamente, me retomo o me remito a lo que dije al principio, es decir, la sociedad de la información. Esto es importante. Es decir, desarrollamos tecnología para la sociedad de la información. Quiere decir que, en todo momento, el ciudadano debe prevalecer en ese escenario en el cual cada vez se dotan de más herramientas tecnológicas. Si no, estamos abocados al fracaso y ese, de alguna forma, ese gap se agranda. Y, si eso se agranda, lo que hacemos, de alguna forma, es distorsionar a la sociedad y, en lugar de progresar, retrocedemos. Entonces, fundamental, el ciudadano en el centro del escenario. Y el ciudadano, ojo, sin diferenciar si es de 10 años o de 80 años, todos los ciudadanos deben formar parte de ese escenario central en el cual la tecnología, sin duda, es un facilitador, pero, si no se tiene en consideración a esos agentes, se convierte en un imposibilitador. Otro aspecto fundamental. Yo le doy mucha importancia. Parece un tema obvio. Es decir, la tecnología, la transición digital, la tecnología digital, es más potente en cuanto que tenga unos datos que la sustenten cada vez mayor. Es decir, aquí, la relación entre eficiencia y número de datos que se tengan del proceso que se esté hablando es fundamental. Y esto lo digo porque espero que más adelante podamos comentar este tema. El ciudadano se tiene que dar cuenta que toda la tecnología que estamos usando, como ciudadanos, los móviles y todas estas cosas, al final les interesa tanto a las entidades que están manejando esto, de los móviles, de todos los medios de comunicación, porque, al final, son una fuente de datos que, cuanto más datos tienen, más útiles son para lo bueno y para lo malo. Es decir, entonces, ese concepto, esa idea de lo importante que son los datos en un medio digital, sí me gustaría que lo comentaras. Bien, nuevamente. Es decir, fundamental. Es decir, hablar de esta década de transición digital, entendida como más allá de implantar tecnologías de la información y las comunicaciones, que eso es algo que ya tenemos más de 40 años, sino de dotar de capacidades de decisión en base a la información que capturamos. Eso es, digamos, la gran transición digital. Esa gran transición digital en la cual la decisión viene, en la manera posible, determinada por determinados algoritmos que se ejecutan localmente o centralizadamente, dependiendo de otros aspectos que ahora no viene al caso. Pero, obviamente, como bien has dicho, para poder tomar decisiones necesito información. Eso nos sucede al ser humano y le sucede a los algoritmos de aprendizaje máquina, ¿no? O a los algoritmos de aprendizaje automático. En definitiva, el dato es fundamental. ¿Qué sucede? Que en Europa, esos datos, realmente, en esta ventana de 30 o 40 años, quien ha dispuesto de ellos han sido típicamente los operadores de servicios de comunicaciones móviles. Entonces, luego, los bancos, por supuesto, han sido grandes captadores de información, por el uso que se ha hecho de las tarjetas, etcétera, y luego otros sectores, ¿no? Pero nos ha faltado, a Europa nos ha faltado el Facebook de turno, el Amazon de turno, etcétera. Nos hemos dado cuenta, muy tarde, de esa situación, como igualmente nos estamos dando cuenta de que no tenemos empresas que fabrican chips y nos estamos viendo en esta situación, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta de esa situación y ahora Europa lo intenta revertir, ¿de acuerdo? Y esperemos que estemos a tiempo, esperemos que estemos a tiempo, ¿de acuerdo? Pero jugamos ya con una desventaja, y es que ha habido una legislación muy, llamémosle, ambigua, hasta hace unos pocos años que entró en funcionamiento la GDPR, etcétera, y esos años son fundamentales, son fundamentales para que determinadas empresas se hayan posicionado muy por delante de Europa, primero, en el conocimiento de la información y en el desarrollo de soluciones destinadas a proporcionar, por ejemplo, servicios muy confeccionados a la medida de los distintos usuarios, de los distintos perfiles de usuario. Pero todo eso gracias a que tenían datos, evidentemente, el dato es, hay gente, ¿no?, que le llaman, no, quiero ya usar esos términos, ¿no?, pero le llaman el petróleo del siglo XXI, en fin, no sé si será el petróleo del siglo XXI o la energía verde del siglo XXI, no lo sé, pero sí, evidentemente, es un aspecto fundamental, en el cual Europa, desgraciadamente, ahí hemos llegado tarde. Fuimos muy primerizos y realmente avanzados en las tecnologías de comunicaciones móviles, a principios incluso del siglo XXI, pero, sin embargo, en el mundo del dato no supimos o no quisimos ver la relevancia que eso iba a tener, ¿de acuerdo? Bueno, Luis, tenemos que dejarlo, pero realmente ha sido muy interesante esta conversación y espero que nos veamos en otras ocasiones y seguir hablando, porque, claro, has hablado de Europa y sí me gustaría en algún momento preguntarte si la transición digital está siendo uniforme en los distintos, precisamente, en los distintos países. Pues, si te parece, nos vemos en otro momento. Perfecto, Paulino, será un placer seguir debatiendo al respecto e intercambiando impresiones. Muy agradecido. Igualmente, Luis. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.